El amor mío anda rompiendo corazones y en mi alma aún vive su nombre Vivo como esclavo haciendo su voluntad sin poderla olvidar Diosito no me dejes caer en su tentación otra vez Más líbrame de su mal, sálvame te lo ruego Se promete amor y que sabe que es mi debilidad Necesito fuerzas para no resbalar Necesito fuerzas para no volver a caer Bonito mami, bonito mami Ya no quiero más mentiras ni sufrimientos en mi vida No quiero ser siervo de su cuerpo, salva mi alma te lo ruego Me siento poseído por este mal amor Y si tú no me dejes caer en su tentación otra vez Más líbrame de su mal, sálvame te lo ruego Se aprovecha amor y que sabe que es mi debilidad Necesito fuerzas para no resbalar Necesito fuerzas para no volver a caer Necesito fuerzas para no volver a caer en su tentación otra vez Necesito fuerzas para no volver a caer en su tentación otra vez